hello soy anuca daimos en el vídeo de hoy vamos a hacer el unboxing de una artesana que con su filamento en impresión 3d hace maravilla así que bueno vamos a ir a ver qué estamos aquí en lo que nos ha enviado bueno vemos la primera cosilla madre mía y cositas más chulas las chips como vemos aquí la tacita está chulísima super chula la verdad que está guay para qué sirve pues para echar los diamantes rotos lo que están mal cortados no pesa nada la verdad y lo importante aquí tenemos él y más está chulísimo la verdad que sí como veis no les falta ni un detalle chulísima ahora lo siguiente aquí con el imán lo siguiente esto lo siguiente guau qué chulada el primer boli como veis no pesa nada es una maravilla súper bonito y aquí pone 3d galaxy súper súper chulo maravilloso super maravilloso es maravilloso igual 3d galaxy como veis y lo comparamos con el otro boli si lo ponemos aquí pues este es más pequeño que es hoy es mío como vemos está chulísimo este es otro que me pillé en tono morado malva está chulísimo más o menos del mismo tamaño que del medio y este es otro está chulísimo también como sitio la verdad aunque chula qué guay el llavero me encanta con su tarjeta con la qr gracias por tu apoyo espero que lo disfrute y bueno la tarjeta de fidelidad y las distintas pegatinas como veis me encanta el llavero bueno pero sigamos pues las cositas qué chulada qué chulada ay ay yo me muero ay yo me muero bueno como ya era el momento de hacernos en impresión 3d en impresión 3d nuestro nombre es anuca dayamos y yo pensé que sería mucho más factible porque como es el nombre en sí era gran largo por así decirlo que se hiciera a nunca y en la llamo en dibujo y queda guapísimo porque como veis aquí está limón es que ha quedado brutal de bonito o sea supe en rosita verde el verde a tope y el doradito que a su vez con la base en rosa está chulísimo me encanta sigamos luego sí que es verdad que tengo otro cover de diamond de diamante pero este lo vi muy muy guay y pensé digo mira un cover chiquitito de diamante para utilizarlo como veis el diamante en dorado pero la base es distinta es en verde mira veis en violeta o sea está guay está chulo me gusta un montonazo y como veis chiquitito a mí las cosas chiquititas es lo que más me gusta vale ay que se queda ahí uy que se me va la chis ahí ay Dios mío vente para acá vale perfecto y como soy organizadora también de un evento que es de Katrina del grupo mundo diamante de Facebook estuve hablando con ella con con Ari y y dije que necesitaba un cover de Katrina y ella me enseñó un prototipo y me dijo oye te gusta este y me encantó y como veis la base es blanca los detalles en negro y los detalles estos en color es en verde y en en un tono como malva rosa sí un tono rosa y está chulísimo como veis tampoco es muy grande a mí es que las cosas tan grandes no me molan o sea genial qué más qué de cosas uy vamos bueno y otra de las cosas que necesitaba era una bandejita cuadrada porque ya me hacía falta para ampliar la colección y me pareció una cucada de tenerla medianita y más pequeñita ¿por qué? porque a mí las bandejas tan grandes no me molan mucho y esto bueno este tipo de de formato tenía muchas ganas y dije bueno pues me las voy a pillar y como veis aquí está el tope uy voy a quitarlo tengo miedo uy vale como veis aquí relleno los diamantes y aquí lo saco y este es el tope de ella pone 3D Galaxy como veis y vamos a aprovechar y vamos a a echar los no diamantillos ay ay bueno o sea genial como veis mira como alinea o sea genial yo soy muy patosa por eso es una de las cosas que no me gusta tener una bandeja grande porque soy bastante patosa pero alinea genial maravilloso y teniendo en cuenta que estos diamantes son de aliexpress que no son de alta gama vale o sea que genial cumple su función y si yo quiero pues eh sacar los diamantes de esta bandeja así lo hago así ay dios mio sal genial maravilloso vale yo ahora mismo le pongo el tope aquí tengo un poco de miedo porque soy un puyo mmm ay dios mio soy un poquillo patosilla ahora perfecto ahora ahora guay vale perfecto estupendo ahora vamos con la chiquitita ahí lo pongo aquí para que se me vea vale el tope se quita y vamos a ver como alinea esta banderilla vamos a echar un poquillo tampoco no nos vamos a como veis alinea de lujo estupendo yo os digo recuerdo que estos diamantes son de aliexpress vale que normalmente los diamantes de aliexpress siempre vienen con despectillo y bueno aquí como lo puse yo dios mio madre mía ahora perfecto muy bien estupendo y ahora la bandeja que más ganas de mía que era que era la bandeja modular vale y aquí lo vemos super protegido y es una pasada todo madre mía ay yo me muero con esto yo me muero con esto echa la tapa para cerrar la bandeja ay que chulada y estas son las placas modulares que yo le pedí el kit entero guau que chulada dios mio bueno como veis la bandeja es pequeñita vale ella si que es verdad que la hace un poco más grande pero como me conoce bastante bien como veis mira un peli más grande que no me gustan las bandejas grandes y como tiene los imanes a los lados se cierra perfectamente y la placa se quita y aquí está pues eso esta es la base de la bandeja como veis 3D Galaxy que es de ella y está super bien o sea muy bien diseñada maravillosa o sea me encanta y bueno como vemos esta es la primera placa modular y como vemos es para diamante de 1 vamos a hacer la prueba de fuego que chula como veis está bastante bien alineado en los huequecitos como este módulo es solamente de un diamante pues cuando empezamos a hacer pues esas zonas donde hay mucho confeti o zonas donde hay solamente a lo mejor dos o tres diamantes y no quieres echar mucho pues aquí hecha unos poquitos y y con el por ejemplo con el boli que tengo que eches de uno lo cojo con masilla le echo masilla y lo cojo y lo voy pegando en el lienzo me encanta vamos ahí vale vale perfecto vamos ahí vale vamos a quitar que yo lo saque antes vale perfecto vale bueno pues vamos a poner otro módulo como veis 3D Galaxy que es la diseñadora bueno ahí este es de mas este es para usarlo con los multi que es lo que mas me gusta como veis pues mira 1,2,3,4,5,6,7,8 8 hasta 8 diamantes puede caber aquí los módulos también es verdad que esta de 8 y de 4 y ha pues eso ha hecho un mix y esta chulisimo yo os digo que ella puede personalizar la bandeja con los colores que queráis incluso también las placas modulares ella tiene todas estas placas pero también la podéis personalizar con el color y demás yo cuando le hice el pedido le dije yo quiero con todas las placas porque ya que me lo compro me lo compro ya completo ay Dios mío vale vamos a intentar echar esto madre mía estoy liando un poquillo vale bueno estoy liando liando como siempre pero bueno está chulísima vamos a ver otra plaquita ahí vale ya como veis hemos visto estas dos vamos a ver la amarilla está chulísima y vamos a experimentarla a ver como va ay que pasada esto es para más de 8 a mi que me encanta utilizar los multi de 12 esto está genial como veis se alinean perfectamente está chulísima venga que más vamos uy la verdad que ya os digo yo he escogido estos colores porque a mí me gustan mucho los colores estridente esto tiene el truco pero como tengo vale este en verde bueno a ver que pasada como veis en estos raíles hay muchos más diamantes para el multi para zonas de blocking por ejemplo y luego ha hecho un mix de individual de de un diamante y está chulísimo es que me encanta como veis pues eso alinean perfectamente bueno vamos a continuar que yo me he pasado le he echado demasiado diamante me parece a mí bueno pasa nada vale vale aquí y luego continuamos con otra plaquita en color malva y esto es para la zona en blocking por ejemplo que cogemos muchos diamantes y también la zona esta que no está con el raíl para que tengamos pues mira una alineación un poco más definida está chulísima vamos me va a decir a mí que no me va a hacer una pasada venga ahora una pasada a ver hay que vale esto es una pasada vale pues en color rosa amiga porque esto a mí me encanta el siguiente módulo como veis de distinto tamaño los raíles como veis verdad la prueba de fuego vámonos anda que no como te queda chulísima preciosa que chula me quedan tres módulos y como decía los diamantes no son de alta gama porque digo esto porque los diamantes de alta gama se alinean casi solo sobre todo los de vayamos al clave ay Dios mío tengo que ponerle el truquillo este para sacar la vale este en color naranja pero como veis también vale este módulo viene bien para la zona blocking también porque son los raíles con más que coge y alinea mucho más diamantes como veis y es una pasada o sea esto tiene una utilidad para mí tremenda porque hay veces que digo uy de este color necesito uy de este color necesito poner cuatro diamantes uy de este color necesito poner aquí cuatro diamantes allí diez y tal entonces todas estas placas me vienen súper bien por eso cuando le hice el pedido a Ari le dije tú ponme todas las placas que tenga previsto diseña porque yo las voy a utilizar todas yo soy de utilizar mucho el multi pero también depende de él pues eso depende mucho del lienzo que yo tenga entre manos si tiene mucho confeti o si no ¿sabes? bueno este verde es el mismo de mi logo como veis es que un verde chulísimo y vámonos y ya me quedaría la celestilla aquí no hay trampa ni cartón lo estoy haciendo todo en directo así que mira como alinea de lujo y el color es una maravilla que de verdad yo creo que en el vídeo no se aprecia tanto pero es un verde guapísimo está chulísimo este color venga vamos ahí está chuleando un poquillo pero bueno vale perfecto y la última el último módulo y bueno aquí hay un mix de muchos de uno de dos de cuatro y demás como veis está chulísimo de cuatro de tres de dos de dos y de uno como veis está chulísimo me encanta pues y ahora uy 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 la que estoy liando este rocaje del oficio ay dios mía veis como no puedo tener una bandeja tan grande vale que quiero taparlo pues nada lo tapamos que la quiero tener abierta pues la tenemos abierta que le quiero quitar todas las placas pues se las quitamos y ya está y nos quedamos con la base así que esto es todo con diamante reboleado que luego dicen que a mí no se me cae ningún diamante pues sí señores en este vídeo se me han caído algunos así que con esto me despido muchísimas gracias a a ella a 3D Galaxy que aquí veis ¿dónde está la tarjeta? Dios mío por favor oh my goodness donde puse art vale como veis ella es 3D Galaxy y de ella he obtenido todo este unboxing el cover de las chips aquí tiene el imán me ha regalado un par de cosillas incluso también el laberito con estos bolis chulísimo chulísimo que si mal no recuerdo este es especial así que bueno y más cover con mi nombre Anuka Diamonds uy como tengo las manos hoy de trapo aquí veis está chulo la Catrina para el evento de Catrina está chulísimo y el diamante que me encantó el diseño y aquí está el conjunto de bandejita con su tope pone 3D y aquí 3D Galaxy lo pone aquí y la bandeja estrella la bandeja modular como veis y las plaquitas que yo que ya te digo bueno ya os digo realmente que yo compré el kit completo vale bueno como veis aquí tenéis que las placas y la base de la bandeja se puede se puede personalizar con los colores que queráis vale a mí me gustan mucho los colores estridente y con lo cual he elegido esto así que espero que os haya gustado el unboxing de la artesana 3D Galaxy que es ARI que hace maravillas con los filamentos en impresión 3D y nada tengo que recoger estos diamantes y nos vemos hasta la próxima así que cuidaros mucho y ya nos vemos hasta luego y hasta luego